Sean bienvenidos, queridos hermanitos, al canal de Oraciones a Dios. Hagamos esta oración con fe y devoción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor amado, el final del día está a punto de llegar, con la presencia de esta noche, y te doy gracias por todo lo que sucedió en el trayecto de esta jornada. Gracias por preservar mi vida con salud, desde que me puse en pie hasta ahora, porque este día que me regalaste fue muy provechoso. Esta noche, tengo un corazón que quiere alabarte en verdad, entregándote todo lo que tengo para gloria tuya, Señor. Porque tú eres más que bueno, bendito y alabado seas por siempre, porque mi pensamiento y mi fuerza eres tú, querido Padre. No permitas que la maldad se acerque a mí, Señor. Aleja todo peligro, toda mala intención del enemigo, que quiera perturbar mi sueño y alterar mi descanso. Me refugio en tu diestra poderosa, bendito Dios, para ser preservada del mal por tu preciosa sangre. Gracias, Santo Padre, por los momentos agradables que compartí, por las personas que me acompañaron y de alguna manera me instruyeron en este día. Me enseñaron a ser mejor persona en amistad, amor y fraternidad, porque pude disfrutar de tu maravillosa creación y saber que todo ello lo has preparado con mucho amor para mí. También te agradezco por los momentos de tristeza, esos momentos duros de dificultad donde a veces la tormenta parece ser más grande que tu victoria, pero que cuando lo termino de atravesar veo que no era grande, si es lo que enfrentábamos juntos con mi fe depositada en ti. Gracias, Dios bueno, porque no existe corazón que no pueda ser sanado por ti, ni pecado tan rojo que no puedas hacer blanco, más que las nubes de tu cielo matutino. Quisiera entregar la vida de las personas que no pueden conciliar el sueño esta noche, por sus pensamientos de soledad, ira, de rencor, de culpa o de miedo. Concédeles la posibilidad de recuperar las ilusiones y esperanzas que perdieron y vuelva a confiar en ti y en ellos mismos. Tu fidelidad me conforta, Señor. Me recuesto en ti con la plena certeza de que me acompañarás toda la noche y cumplirás todos mis anhelos si se encuentran dentro de tus planes. Si es tu voluntad, deja que el sol vuelva a entrar a mi ventana para seguirte y amarte una vez más, Señor. Amén. Lectura del Libro de los Salmos Capítulo 33 Buenos, festejen al Señor, pues los justos le deben alabar. Denle gracias tocando la guitarra, y al son del arpa, entonenle canciones. Entonen para él un canto nuevo. Acompañen la ovación con bella música, pues recta es la palabra del Señor. Tema el Señor, y verdad toda obra de sus manos. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su gracia. Por su palabra surgieron los cielos, y por su aliento todas las estrellas. Junta el agua del mar como en un frasco, y almacena las aguas del océano. Tema el Señor, la tierra entera, y tiemblen ante él sus habitantes, pues él habló, y todo fue creado. Lo ordenó, y las cosas existieron. Malogra los proyectos de los pueblos, y deshace los planes de las naciones. Pero el proyecto del Señor subsiste siempre, sus planes prosiguen a lo largo de los siglos. Es feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que él escoge como herencia. Mira al Señor de lo alto de los cielos, y contempla a los hijos de los hombres. Del lugar en que vive está observando a todos los que habitan en la tierra. Él, que solo formó sus corazones. Él, que escudriña todas sus acciones. No salva al rey lo inmenso de sus tropas, ni su gran fuerza libra al que combate. No es verdad que un caballo sirva para triunfar. No salva al jinete ni con todo su brío. Está el ojo del Señor sobre los que le temen, y sobre los que esperan en su amor. Para arrancar sus vidas de la muerte, y darles vida en momentos de hambruna. En el Señor, nosotros esperamos. Él es nuestra defensa y nuestro escudo. En Él, se alegra nuestro corazón. En su santo nombre, tenemos confianza. Venga, Señor, tu amor sobre nosotros, como en ti pusimos nuestra confianza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Digamos ahora las ejaculatorias a Jesucristo. Jesús, manso y humilde de corazón. Todos, haz mi corazón semejante al tuyo. Sagrado corazón de Jesús, todos, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, todos, perdónanos y sé nuestro Rey. Corazón de Jesús, todos, que os ame y os haga amar. Corazón divino de Jesús, todos, convierte a los pecadores. Salva a los moribundos. Libra a las almas santas del purgatorio. Dulce corazón de mi Jesús, todos, haz que te ame siempre, más y más. Sagrado corazón de Jesús, todos, protege nuestras familias. En los cielos y en la tierra, sea para siempre alabado. Todos, el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Sea por siempre, bendito y adorado Cristo, nuestro Señor sacramentado. Todos, nuestro Rey, por los siglos de los siglos. Alabemos y demos gracias en cada instante y momento. Todos, al Santísimo y Divinísimo Sacramento. Acordémonos, que estamos en la santa presencia de Dios. Todos, adorémosle. Viva Jesús en nuestros corazones. Todos, por siempre. Viva Cristo Rey. Todos, viva. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Todos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Alabado sea Jesucristo. Todos, por los siglos de los siglos. Amén. Buen Jesús, amigo de los niños. Todos, bendecid a los niños de todo el mundo. Buen Jesús, todos, me uno a ti de todo corazón. Dad, Señor, descanso eterno a las almas. Todos, y la luz perpetua luzca para ellas. El Señor es mi pastor. Todos, nada me puede faltar. Jesús, manso y humilde de corazón. Todos, haz nuestro corazón semejante al vuestro. Por ti, Jesús vivo. Por ti, Jesús muero. Todos, tuyo soy Jesús. En vida y en muerte. Amén. Señor, aumentanos la fe. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Creo, Señor, pero ayúdame en credulidad. Jesús, Dios mío, os amo sobre todas las cosas. Jesús mío, ten misericordia de mí. Tú yo soy. Para ti nací. Todos. ¿Qué quieres, Jesús, de mí? Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que compartas este video. Dejes tu comentario, le des un me gusta. Y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Oraciones a Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.